Estaba la rana sentada debajo del agua. ¡Cua, cua, 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 cua! Vino la pata y la hizo callar. ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! Un elefante se balanceaba Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que se divertían ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! Pero, ¿qué hacéis todos aquí? ¡Fuera de mi telaraña! Ahora mismo corto la tela y todo el mundo fuera Y a la de chas, 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 badabum Caéis todos al suelo Sin decir ni mu ¡Tierra a la vista, señor Cooc! ¿Qué hacemos, señor Cooc? ¡Izad dos velas rumbo a babó! ¡Oh! 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 ¡Oh!